A veces pasan cosas que se salen de nuestro computador En ocasiones se contan los problemas Y como dicen por ahí, nos llueve sobre la mojada Pero en todos los escenarios, el guionista de nuestra historia nos tiene algo preparado en el camino Muchas veces son cosas simples las que nos atribulan Simplicidades que con un poco de buena virtud, tienen solución Agradezco que en casi todo momento se ha separado No trae a juego el Sprop Al parecer no trae juego Esperemos que no haya piezas que cambiar Bueno, de pronto nos vamos a atascar de grasa Entiendo que para muchas personas las cosas son mucho más difíciles Y deseo que para los que la estén pasando mal, sea un poco más llevadero cada día Con ayuda de sus seres queridos, salgan adelante poco a poco Ok, creo que ya tenemos todo en orden Creo, espero en Dios, como les dije Porque las caídas no son nada lindas, nada bonitas Nada saludables Según varios médicos expertos sobre el tema Comentan que caerse no está nada chido Entonces vamos a verle Nuestras generaciones han pasado días oscuros estos últimos dos años Cosas imprecedentes Y lo único que podemos hacer Es agradecer esa mano que nos ayuda cuando nos hace falta Sonreír un poco Y pensar que acá si lo logramos Estamos cerca del final de esta pesadilla Pensemos que el día de mañana será solo un capítulo más de nuestra vida Y olvidaremos el temor y el encierro Muchas veces nos puede asustar, cansar y desilusionar alguna circunstancia en nuestro día a día A veces da coraje Y a veces pensamos que ya no vamos a poder Y justo cuando más solo te sientes Dios te manda a esos ángeles Que si bien no pueden ayudar en todo Ven la manera de darte la mano en el camino Prestarte herramienta Una llamada Un empujón Etcétera Esas personas sin saberlo Pueden ser el motivo por el que sigas adelante Una palabra de aliento en un momento difícil A nadie le viene mal Un trago de agua en el calor Un trozo de pan cuando tienes hambre También las caídas son parte del camino Lo que haces después de caer que depende de ti y solo de ti Lo único que puedo decirte Es que no te rindas Y tampoco olvides a quienes te apoyaron en tu andar Que todas esas personas te han ido llevando a donde estás Esas personas son parte de ti, de tu historia Si bien solo son extras No sabrás muchas veces el alcance que tuvieron en la película de tu vida Nos quedamos sin valero en vía rápida Ahorita ya llevo caminados casi dos kilómetros y medio, casi tres Vamos a ver si hay modo de dejarla en algún taller en un sesite itálica A ver si me la reciben Aunque sea para que se quede ahí resguardada Y les voy a ir diciendo que tal avanza todo esto Cuanto va a salir Que tanto se dañó Porque si se alcanzó a ladear un poco el Sprout 3-0 en cuanto votó Así que hay que ver qué tanto Bueno, primero hay que ver si está abierto Hay que ver cuál es el más cercano a la ubicación en la que nos encontramos Es este Estamos con un kilómetro todavía Servicio cálica, papá Hola, buenas tardes Oye, ¿todavía podrán recibirme una moto? Sí, nada más que no saldría hoy, no importa Ah, no pasa nada, no Mira, se me reventó un valero hasta Lázaro Cárdenas Ahorita ya estoy acá por el Telmex Entonces voy empujándola nada más Tengo que estar más cerca Sí, estoy cerca ¿A qué hora cierras? ¿A cuál no voy a llevar? ¿A la de Colón o a la de Patria? A la de Patria Ah, ok Sí Cerramos a las 6 Ah, súper, sí Ahorita yo creo que unos 10-15 minutos me ven por allá Muy bien, ándale pues Muchísimas gracias Bye bye Hasta luego, bye, muy bien Ya dijeron que sí me la van a recibir Al parecer pues ni de pedo sale hoy Pero pues la vamos a dejar resguardada A ver qué tanto fue el daño Y a ver qué tan caro sale arreglarla Amiguitos que creen Que pues toca cambiarle los dos valeros Ya yo no lo voy a hacer Voy a dejar que la gente del CESIT se lo haga a la moto Pero pues igual ya les iré platicando qué tal queda Cuánto salió, cuánto costó todo el cambio Carnalitos y qué creen Que andamos en carro Nos enlataron el día de hoy Pues ya ni pedo Dejamos la moto aquí en el taller Y tuvimos que ir por el carro Para poder trasladarnos Ahora sí ni pedo Miren nomás Ellos quedan libres Libres como palomas Pero pues igual Les dejo ahí el camino Aparte del camino en carrito A ver que tal No es muy rico Gracias por ver el video.